¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Suscríbete a un nuevo episodio de La Patrulla Canina, el videojuego! Hoy vamos a pasarnos la zona de la selva y a llegar al mundo final, a enfrentarnos a los gatos catastróficos y al malvado... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. Bueno, al alcalde maquiavélico. A ver qué nos cuenta Ryder. ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás? Me ha dicho Carlos que uno de los gatitos ha tirado un nido de serpientes. ¿Qué? ¿Serpientes? ¡Oh, no! ¡Oh! Cuidado. Terrible. Vale. ¡Vamos allá! Lo que mola es que es un grupo de amigos que se ayudan, ¿eh? Van juntos haciendo las cosas. Eso está muy bien. Trabajo en equipo, chicos. Aquí también hay que reparar algo. Necesitamos a Rabel. Bueno, no voy a perder tiempo. Voy a ir directo a hacer las misiones principales todo el rato, ¿vale? No voy a liarme haciendo otras cosas. Quiero pasarme el juego de una. Sky. Ahí está. Sky. ¡Vamos! Gancho va para devolver a la serpiente a su zona. Vamos, vamos, señora serpiente. Claro, el nido se ha caído de arriba de la rama al suelo. Y ya está amaneciendo un nuevo día en la selva. Nido en el árbol. A mí las serpientes me dan un poco de yuyu, ¿eh? ¿Vale? ¡Ula! Listo. Ahí está. Nice. Perfecto. ¿Qué más misiones están ahí, Raider? Vale, vamos a ver si está ahí bien. Perfecto. Saltar. Hay que saltar con Sky con el jetpack. Jetpack. Mira, mira, mira. Preparaos. Jetpack en 3, 2, 1. Activamos. A volar. No, no es tan rápido el jetpack. Es un poco más lento. Vamos allá. ¡Pum! ¡Wow! Recordad, chicos, que tenemos que llegar a mil likes en este vídeo. Confío en vosotros. ¡Wow! Bien hecho. ¡Dios! ¡Buen trabajo! Misión cumplida. ¡Perfecto! Vale, vamos a ver si nos pasamos toda la historia. Vamos rápidamente a volver a hablar con Raider. Atravesamos por aquí. ¡Eh! No se puede. ¡Oh! Mira que voy con un helicóptero, pero no me dejan volarlo cuando yo quiero. Eso es terrorífico. Vale. Ahí está Raider. Nos aparece en el mapa. Vamos directo a hablar con él. ¿Qué pasa, crack? Vente para acá. ¡Patrulla! Carlos quiere pedirnos una cosa. ¡Carlitos! Chicos, tenéis que ayudarme. Porque está haciendo así, como si fuese una paloma. Es Matea. Ha desaparecido cuando el dirigible sobrevolaba la selva. ¿Matea? Le gusta imitar las voces que oye, pero esta vez se ha asustado. Vaya. ¿Vais a buscarla? ¡Sí! Por supuesto, Carlos. Todos a una. Vamos a buscar a Matea. Aquí hay que hablar con esta persona. No. Hay que ir para allá. Perfecto. Pero vamos a ir en un coche más rápido. En el coche de Marshall. ¡Pip, pip, pip. A toda máquina. Vale. A ver qué han hecho los gatos catastróficos con Matea. Aquí. Ah, estos son todos misiones para Sky ¿Os habéis dado cuenta? Vamos Sky, a volar Preparada, lista Es que Sky tiene un jetpack guapísimo, eh Mira Preparada para activar el jetpack en 3, 2, 1 No, el jetpack es bastante lento Vamos Mira cómo vuela Qué guapo, eh Hola ¿Dónde está Matea? ¿La ha encontrado o no? Habrá que buscar en otro árbol Vamos allá, no hay tiempo que perder Cochecito Lo que no sé es por qué no vamos en helicóptero volando, maldita sea Será porque no le han dado el permiso de volar El permiso de piloto A la buena de Sky Vale, vale, vale A toda máquina Aquí Otra vez Mola el sombrero mexicano, eh Está muy gracioso Vamos Sky, tú puedes Activa ese jetpack No te quedes sin gasolina A volar Nice A tope Mira, mira, mira Muy bueno Bien hecho No hay rastro de ella Tampoco está en este árbol Vaya Hay que seguir buscándola ¿Has mirado en este árbol? Vamos a mirar Tucutucu Por aquí A prisa ¿Puedo ir por aquí? Uh, sí Dando saltitos, eh Como si fuese un conejo El perronejo Uh Oh, mira Un elefante Qué chulo Los elefantes viven como 100 años Vale, muy bien Ahí está Exploramos A volar No hay nada ¿Por qué baja? ¿No ha encontrado nada? Ahí está Ahí Matea Matea era Un lorillo Matea Oh, y me dan un nuevo atuendo Uh Sombrero de vaquero Nice Perfecto Vale Marshall Allá vamos Con el vehículo Marshall es el buen bombero ¿Ya habéis visto? Buenísima Marshall Grande Ahí está Lo conseguimos Venga Matea A tope Se ha bajado Vamos Se ha puesto Muy contenta Misión cumplida Vamos a por la siguiente misión Crack Dios Ay, mira Este animal Es un elefante Que está ahí tirado Está súper espatarrado ¿Habéis visto? Parecía que tenía miedo No, pero está ahí sobando Está espatarrado Muy bien Vale, Raider ¿Cuál es la siguiente misión? No paramos de hacer misiones Lo que no sé es porque es de noche Me gustaría que fuese de día La verdad La alcaldesa Woodway Necesita nuestra ayuda Vamos chicos Todos a una Se ha perdido chicaleta Otra vez ¿En serio? La gallina chicaleta No para de perderse En la ciudad En la selva En todos lados Jolín Me encanta el gorro que llevo ¿Habéis visto? Es como de Mickey Mouse En Fantasía 2000 El mago Mickey Vale Llegamos por aquí Muy bien Esa es Menos mal Que estáis en la selva Patrulla Carina Bien hecho ¿Qué quiere? Chicaleta y yo Queríamos dar un paseo Para alejarnos De las extravagancias Del alcalde Hamdinger Ah Hamdinger Así Que decidimos Venir hasta la selva Para relajarnos Ah Pero el dirigible Del alcalde Hamdinger Está aquí Ha venido a anunciar El festival De los gatitos Catastróficos Pero hace tanto ruido Que chicaleta Se ha vuelto a escapar Ah Creo que se ha escondido Cerca de la playa De la selva ¿Me ayudáis? No Ah Si Hay que ir a la playa De la selva Para buscar a chicaleta Tiene que estar Escondida En algún sitio Chicaleta Si hombre Se está perdiendo Yo no lo entiendo Es la perra perdida Vale Aquí tenemos que ir con Ya sabéis con quien ¿No? Con el bueno de Zuma Con el hoverboard A tope El aerodeslizador Que va por tierra Mar y aire Bueno Por aire no se si va La verdad Pero va por tierra Y mar Bien hecho Vamos El escáner radar Madre mía Vale a ver Tracker A ver como es el escáner radar Hola Que guapada ¿No? El escáner radar Con ondas ahí Espectaculares Me mola Bien hecho Eh chicaleta Espera Este montón de arena Parece un poco sospechoso Está ahí No le ves la cresta Everest ¿Puedes dar una vuelta A ver si encuentras algo? Si A tope máquina Vale hay que hacerlo con Everest Ahí está Para hacer eso Sin vehículo Ahí está Está ahí la gallina Mira como ha asomado la cabeza Que gracia Hace Bien hecho Te encontramos Chicaleta La alcaldesa Se pondrá muy contenta Si Aunque esté un poco asustada Tracker Usa tu kit De primeros auxilios Para Vale Tracker Vamos allá Te sientes mejor Le estamos curando La gallina Que está un poco mareada ¿Lo veis? Está como mareadita Bien hecho Chicaleta Estás estupendamente Everest Usa tu vehículo Para transportarla Llévala de vuelta Con la alcaldesa Woodway Vale Vamos con Everest Everest Transportadora de gallinas Transportando gallinas Chicos Allá vamos Vamos Que bueno Que bien Chicaleta y la alcaldesa Woodway Vuelven a estar juntas Gracias por Os ocupar He traído Así Podré Misión Cumplida Vamos Seguimos avanzando En la historia Chicos ¿Qué nos regalan? Wow Un nuevo dibujo De chicaleta Que bueno Que bueno Que bueno Wow Mola eh El vehículo este Que lleva Este perrete Vamos Tracker ¿Cuál es vuestro perro ¿Cuál es vuestro perro favorito De todos? Yo no sé Yo creo que el bombero Vale ¿Qué pasa Karak? Eh Mirad chicos Son huellas de gatitos Esas huellas Los gatos malvados Son huellas de los gatitos Catastróficos Sí Chase Seguro que hay algo En el fondo del estanque Ah Investigaremos Vamos a investigar Vamos allá Explora el lago Pero tiene que ser Con el bueno de Zuma Y el hoverboard Vamos Ahí estamos ¿Cómo? Vamos bajo el agua Se sumerge A ver ¿Lo veis? Se va a meter Se va a meter ¡Hala! ¿Qué he encontrado? Bien hecho Puede ser El agua ha dañado Las páginas Rocky Intenta arreglarlo Con tus herramientas Eh Son los planes Del nuevo alcalde Rocky Antes de tirarlo Reciclarlo Vaya Karak el Rocky Con el buen eslogan Bien 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 hecho Listo Listo Se parece mucho A la letra Del alcalde Hamdinger ¿Qué significa eso? Está claro Que es un plan secreto Parece una especie De lista Raider Para el festival De los gatitos Catastróficos Paso uno Conseguir los carteles Del día de la patrulla Janina Eso retrasará Su festival Paso dos Anunciar el festival De los gatitos Catastróficos Por todas partes Paso cuatro Pintar una pancarta Del festival De los gatitos Espera Me he saltado un paso Así Paso tres Comprar comida Para gatos Para los asistentes Ah Quiere que todos Comamos comida Para gatos Comida para gatos Para los asistentes Vamos Perfecto Misión cumplida Continuamos la aventura Chicos Estamos a punto De pasarnos ya Toda la zona De la selva Seguimos Raider A ver que nos cuenta Elige un personaje Vale Raider Que más Avanzamos Que Hamdinger La está liando Mirad Chicos Hay más huellas Puede que algún gatito Ande cerca Tracker Busca a los gatitos Con el escáner Mi radar Está listo Y yo soy Vamos allá Con Tracker A escanear El mega radar De Tracker Que detecta Gatos Perros Gallinas Ranas Incluso Hipopótamos Y marsupiales Bien hecho Oh El radar Detecta Movimiento Raider El gatito Está por allí Puede que tenga Uno de los carteles Vamos a por ese Gato A por él Que venga aquí Ese gato Listo Radar Listo Vaya ratilla Los gatos A tope máquina Con el jeep Por la jungla Vamos Pa 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 Lo tenemos Vale Ahí está Listo Bien hecho Intentan escapar Eh No Hay que pillarlos Ahora esto es una carrera Ah Voy a pillarte Toma El gatito Se escapa No os rindáis Tracker Usa el radar Otra vez Estamos jugando a pilla pilla Eh O al escondite Jugando al escondite Con los gatos La patrulla canina Jugando al escondite Escondite Con la patrulla canina Y los gatos Catastróficos Vale Seguimos buscando A ver Esos gatos Se salen ya Que no tenemos Todo el día Malditos ratones Malditos gatones Bien hecho Ah Uf Por poco Sigue intentándolo Los gatos son muy rápidos Espatacular Voy a por ti Pequeño gato Toma Se escapa Mirad El gatito se dirige al templo En ruinas que hay en la colina Al volcán Y el dirigible Ha aterrizado allí Oh Van a huir A lo mejor El alcalde Ha escondido allí Los carteles Hay que ir a por él Seguro que sí Andando patrulla canina Vamos Estos cacharros arqueológicos Eran justo lo que necesitábamos Los motores han quedado Como nuevos Tenemos que seguir anunciando Por ahí el festival De los gatitos Catastróficos Antes de que nos encuentre La patrulla canina Misión cumplida A tope máquina chicos Estamos a punto ya De pasarnos La misión de la jungla Una nueva pegatina De vehículos Un buen rayo Vamos allá A punto de terminar La jungla A ver que nos dice ahora Ryder Pero lo veremos En el siguiente episodio chicos Si queréis ver Nuevo capítulo De esta serie Tenemos que llegar A mil likes en este Así que Like, like, like Y nos vemos En el próximo Comenta tu perro favorito Aaaaaaah Y nos vemos en el próximo